Hola a todos, bienvenidos a Con Idea Day, yo soy Cristina de Be Creative Scrap y hoy estoy aquí para enseñaros a hacer un proyecto que está muy de moda últimamente. Es una pocket letter y se usa sobre todo para intercambios, para intercambiar el trabajo y algo de material. El material fundamental de la pocket letter sería una funda con nueve compartimentos y es lo característico de la pocket letter que tiene nueve espacios para rellenar. Y estas fundas las podéis comprar y si no las encontráis las podéis hacer con un portafolio de estos de plástico de toda la vida y coserle los bolsillos. En mi caso os explico como la he hecho, mide 30 de largo por 21 de ancho, más o menos como un folio de una 4 y cada espacio mide 7 por 10. Lo coséis, en mi caso lo he cosido a máquina y por detrás pues abrí los agujeros que hemos creado con... de los bolsillos que hemos creado al coserlo. Los abrí con un cúter o con una tijera, como veis, los bolsillos se pueden abrir, ya veréis después cuando metamos las tarjetitas para decorarlo que se puede meter perfectamente. Y como os he dicho, una pocket letter más que nada es para intercambios porque la decoramos por la parte visible, digamos, y por la parte posterior se guardan en los bolsillos, por la parte de atrás de la tarjeta. Podemos guardar, no sé, se suele guardar mucho té, bolsitas de té, algunas chuches de scrap tipo pompones, tipo alfileres de madera, cositas así pequeñas que quepan en los bolsillos para regalar. Así que ya que sabéis la base, seguimos con los materiales. Para decorarlo vamos a usar trocitos de papel, estos son de la colección Old Folk de Paper Mania y son para decorar la pocket letter. Os recomiendo que uséis una sola colección para que tenga armonía y quede bien. También vamos a usar un washi tape, este dorado, polvo de embossing, tinta de embossing transparente, rellenador de tinta de embossing que os voy a enseñar cómo reciclar el tampón para no tener que tirarlo y comprar otro. También los lacitos de la misma colección que los papeles que son también Old Folk, un sello, tinta en mi caso vintage photo y entintador para decorar la tarjeta, pegamento de cola de elección, el que queráis, la cropa dial y adornito. Yo por ejemplo voy a usar este brad, los adornos que queráis. Así que con todos estos materiales vamos a empezar. Primero entintamos los bordes del color que queramos, yo en este caso voy a usar el vintage photo de Distressin. Cuando ya tenemos todas nuestras tarjetas decoradas, lo que vamos a hacer es probar combinaciones en la funda, a ver cómo nos gusta más, cómo queda más armónico. Si tenemos dos tarjetas de los mismos colores, intentad ponerlas separadas para que cubran todo el espacio y no estén juntas con el mismo color. Y también deciros que no os lo he dicho antes, que las tarjetas deben medir unos 2 milímetros menos que el bolsillo para que entren y salgan perfectamente y no os cueste meterlas. Y estas en mi caso, como os he dicho, miden 6,8 milímetros por 9,8 milímetros, 2 milímetros por lado de diferencia para poder meterlas y sacarlas de forma adecuada. A mi de esta manera me gusta muchísimo, he dejado la cartulina lisa para el medio y sin embargo los buitos los he ido repartiendo, dos cartulinas decoradas que son iguales las he puesto los contrarios y el resto lo he ido rellenando como más me ha gustado. Y ahora lo que vamos a hacer es decorar tanto la funda como el interior de las tarjetas como quedamos. Por ejemplo voy a empezar con la tarjeta del centro a la que le voy a hacer un sello en embossing y se lo voy a hacer a la tarjeta, pero otros adornos podemos incorporarlos a la funda haciendo un efecto 3D. El truco que os voy a dar respecto a la tinta es que cuando veáis que está más seca la tinta transparente de embossing o que simplemente ya no tiene, lo que podéis hacer en vez de tirar y comprar otra es comprar este relleno a tinta que está la de tinta adentro y simplemente tenéis que aplicarla al tampón y ya de nuevo podéis sellar bien. ¡Gracias! Podéis decorar tantos cuadraditos como queráis, yo he decidido decorar los tres del centro porque los demás papeles están bastante decorados con su estampado. Espero que os haya servido y os haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muchos besos!